Con la finalidad de concientizar a la niñez sobre la importancia de cuidar el agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate llevó a cabo la edición número 13 de Olimpiaguas, evento en el cual, mediante el juego y diversión, la Comisión Estatal informa a los niños de distintas escuelas de la ciudad sobre la importancia que tiene el cuidado y reuso de este recurso natural en una zona tan árida como Tecate. Así lo declaró Patricia Ramírez Pineda, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en esta ciudad. Bueno, en esta décima tercera edición de Olimpiaguas 2017 nos acompañan 11 escuelas, 24 talleristas que vienen a trabajar con los niños y a darles el mensaje del cuidado y la cultura del agua y bueno, recordarán que este evento se hace en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra el día 22, donde las Naciones Unidas desde 1994 instituye este día para que en todo el mundo recordemos y sobre todo llevemos el mensaje del cuidado del agua. Ramírez Pineda declaró que estos eventos han influido en la sociedad tecatense, ya que el consumo de agua de los últimos 13 años a la fecha se ha reducido de manera importante gracias a las campañas y programas que la dependencia ha desarrollado. Agregó que los tecatenses de entre 18 y 20 años tienen ahora una cultura del agua. Si contamos de la primer año que realizamos este evento, ahorita los niños que anteriormente tenían 10 años, que estaban en cuarto, quinto, tercero o cuarto año, ahorita ya tendrán 20, 21 años y bueno, creemos que hemos ido sembrando una semilla en los niños tecatenses y esto se ha venido notando en los monitoreos que nosotros realizamos, sobre todo en los consumos por habitante. Tecate es uno de los municipios que menos consume agua por habitante por día, entonces creo que nos ha llevado tiempo, pero es algo que se tenía que hacer y que tenemos que seguir reforzando en todo Baja California para que todavía tenemos áreas de oportunidad y todavía podemos bajarle más a los volúmenes que estamos consumiendo. La directora también señaló que como parte de los festejos del Día Mundial del Agua, la comisión estará este día dando el arranque de obra de la línea morada con la cual el agua tratada será descargada en el río Tecate. Esta acción tiene como finalidad provocar una regeneración en la biosfera y recargar los mantos acuíferos de la ciudad. Por supuesto que a lo largo de los años ha venido realizándose infraestructura, ahorita ya reutilizamos un 29% del agua residual que se trata, ya que saneamos el 100% del agua que se genera, pero pues estamos impulsando otro proyecto que se llama línea morada, en donde viene a darle, lo que procuramos es darle vida al río Tecate y aprovechar al máximo esta agua y que permita la infiltración en el río Tecate. Se van a construir más de 8 kilómetros de tubería de línea morada y después dejarla fluir por el río Tecate y con el tiempo que haya una recarga en el acuífero. Este proyecto es 100% ecológico, no pensamos extraer esa agua en ningún momento, simplemente que cambie y mejore el ecosistema que está en el río Tecate y pues darle vida a esta parte, a la columna vertebral de Tecate. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.